¡Mana, no mames! Vengo más pinche cruda que la carne tartar, hija. ¡Ay, mana, pero mira nada más qué cara traes, hija! ¡Es la misma que pasó, hija! ¡Ay, mamosa! Traes las ojeras hasta las chichis, hija. ¡Mira! ¡No, mames! ¡Me veo muy dañada! ¡Ay, mana, sí, la verdad! Te ves muy dañada. ¡Mira nada más! Pareces puerco en camino al matadero, hija. ¡Ay, mamosa! ¡Ay, mamosa! Oye, ¿y con qué te tomaste tus cubas? ¿Se me hace que le puso royal? ¡Está muy inflamada, mi amiga! ¡Ay, bueno, tranquila, mi amor! Oye, y bueno, ¿y qué le íbamos a ir a correr hoy, babosa? ¡Ay, no, mana! ¡Que corran las pobres para pasar su camión! ¡Ya toca! ¡Jamás! Oye, mana, estuvo muy buena, pero muy buena la fiesta de anoche, ¿no? ¡Casual! ¡Casual! Lo bueno es que era algo tranquilo. ¡Ay, sí! ¡No, mames, cabrón! Las seis povos éramos tres. ¡Casual! 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 ¡Pero no mames, hija! Oye, mana, pero lo más importante... ¿Qué, mana? Dime, ¿te echaste al hombre? ¡No! ¿Y qué crees? ¡Que era buba! ¡Ay, no mames! ¡Qué era más torcido que los chinos de Amanda Miguel, hija! ¡No, mana! Ya ves que muy vaquero, muy vaquero, pero bien que les gusta llenarnos el agujero, cabrón. ¡Ay, mana, no mames! Pues también a ti, ¿quién te va a llenar el agujero, hija? Esta tiene más bien hoyo, pero de barbacoa, hija. No, ¿qué es, mana? A ti no te llenamos ahí, pero ni metiendo todos los borrejitos de la pastorela, hija. Ya me paras, amaneciste muy pinche filosa, atentamente la estrecha. Ahora resulta, ahora resulta que cagas videos, hija. Ahora resulta que te eches un pedo y te chibla la cola. Pues aunque te cueste creerlo, babosa, aunque te cueste creerlo, mamita, ¿eh? Yo estuve en una orquesta de vientos. Sí, corazón, y fíjate, yo soy muy decente, soy muy puritana. Yo no ando con cualquiera, no ando de brincona como otras. La verdad, yo estoy muy estrecha, muy cerrada. Está cerrada, hija. Está cerrada, pero de las pinches cejas, pinche higra de Tolimán. No mames. No me andes insultando a mis artesanas de Tolimán. Que por algo, Kisandra Albarray, que es fea como la chingada, pero bien exitosa, que es la pasarela con mis niñas, ¿eh? Y todos estaban haciendo vestidos con diseñador de alto pedo rojo. Lo que es, lo que es. Oye, mana, ¿no has visto a mi comadre Alec? Lo he visto en toda la pinche mañana. Oye, anda muy cabez baja, anda muy insípida, muy sin gracia, muy así, muy gris, muy con cara de artística. Ay, mana, ¿pero qué es lo que le notas de diferente? Déjalo estar de perra, estoy hablando en serio, es nuestra amiga. Ay, bueno, tienes razón, mana. Dejemos el perreo hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Ay, mana, pues mira, fíjate que... Escuche, mana. ¿Qué? Que anda teniendo problemas con su pareja. ¿Cómo crees? Te lo juro. ¿Cómo así? Entere que el otro día la agarró a trancasos, mana. No sé. Te lo juro, la cacheteó y le sacó todo el mole. ¿Cómo crees? Sí, mana, andaba toda ensangrentada la otra, parecía que le habían venido los días, pero por la nariz, hija. Ay, qué bueno. Y luego pues la agarró por las reñas y la arrastró por toda la casa como si fuera a la llor. Ay, qué bueno, ¿qué empató luego? Ay, no, no, no. Lo pego. No, no, no. Discutieron. Ay, ¿cómo? Te lo juro. ¿En serio? Ay, sí. Yo creo que la relación de ella con Aníbal no va a funcionar. ¿Qué? Aníbal. ¿El que se coge como un caníbal? Ese mero petadero que tiene buen trasero y petalada como carpintero. Ay, mana, tranquila. Ya se me descongeló el bistec, hija. Ay, mana, perdóname, estoy en mis días. Pero la verdad, mi comadre es muy, muy pinche pedera, de todo llora, es bien enamoradista. Ay, sí, la verdad, es muy ridícula. La verdad, la verdad. Ya nada más porque la aceptaron en el Facebook, tienen que ir a tomar su cama en la tribuna. Bueno, Nola otra vez se enamoró del cajero de Starbucks, nada más porque le preguntó su nombre, pendejas, para que le pongan en el vaso, o sea, no, mames. Ay, sí, mana, un día se enamoró de un carnicero porque el carnicero le preguntó si quería que le apanaran en el aguayón. La verdad, mana, sí es muy puta, mi comadre. Ay, no, déjate, tú, locuta, no interesada. Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Bueno, no estuvo chingando a ser un taxista más para darse el pasaje. Ya le decían la tarifa mínima, mana. ¿Cómo que? Le decían la tarifa mínima, mana, ¿por qué? Se fue al pinche taxista de la sura cuando se le dio a su chingada, mana, mana. Sí, ya. Bueno, y mana, ¿te acuerdas también que anduvo con uno de la opción nada más para ahorrarse las recargas? Las recargas, pero las recargadas de verga, de los hicos. Ay, Kiki, qué vulgar, qué brosaica, qué puerca, qué marrana. No hables así, porque se meto. Tranquila, tranquila. Ya se te hizo agua en la boca, hija, no hables. No, mana, se me hizo agua, pero la cola. ¡Ora, tranquila! La verdad, mana, ya no hay que hablar más de nuestra amiga. La verdad, eres muy perra, ¿eh? Qué feo que hablen mal de nuestras amigas en las espaldas. Qué brosa, qué brosa. Tranquila, vida, corazón, vida. Mana, ¿por qué? La chica, la parada es verga en el micrófono. ¿Y qué ahora? ¿La vas a hacer de la tigresa o qué, mana? No, mana, ¿cómo es la tigresa? ¿Por qué le dices eso? ¿Por qué le enseñaron a la mana? ¿Qué chingres? Mana. Te monto muy dista. Estoy muy dista. ¿Pero qué pasa? Vengo a despedirme. Ay, mana, ¿cómo te vas a despedir? Esa pena son... Para la renta tienes, hija, no se las acabará dando chingues. Venga, vamos a despedirme. ¿Qué pasó? Habla estúpida. ¡Pero! Vean la verdad. ¿Qué tal? Amigas, tengo el corazón en hilo. El hombre a quien yo quiero, se me va. Lo estoy perdiendo y estoy sufriendo y no puedo detenerlo. Amiga, mientras que veo la esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida. Se vale todo si se lucha por amor. ¿Y qué puedo hacer? Entrega todo si lo digo y mi amor. No es posible que se pueda creer más. Pensando así lo perdí. Si él es el hombre de tu vida, no habrás perdido. ¿Y qué? No te hagas vivir. 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 Son cosas de amor. No te hagas vivir. ¿Estabas haciendo drama por algo? No, estaba haciendo drama Es que realmente es que te despiertas y te das cuenta que no eres lo suficientemente buena para la persona que amas Así que hoy me tengo que ir Mana, pero ¿a dónde? No, no, no Es la mejor terapia Hombres hay muchos Mira, mejor vámonos al max a pasarnos la padre Ya veo que ahí te encuentras a puro macho No, no, no ¿Qué voy a hacer yo en el max? ¿Te imaginas yo en el max? Ay, con tanto hombre, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero ir a esos lugares donde hay por un chacán Puro hombre guapo Puro hombre va muy No quiero, no quiero Quiero estar sola pensando ¿En qué me voy a poner? ¿A qué me voy a poner? No, no, no No voy a ir ¿Por qué no? No, no voy a ir O sea, sí me peleé con Aníbal y lo que tú creías Pero por lo menos él siempre te ha sido fiel Ay, no mame Siempre me has sido fiel Siempre me has sido fiel por su cuerpo Claro que me has sido fiel ¿Dónde sabes que siempre te has sido fiel? ¿Qué te vas a hacer? Victoria Gloria Tú sabes algo, ¿verdad? Lo digo porque a mí me consta ¿Cómo que me consta? Díceselo Díceselo Te puedo No se los puedo decir Perdón, gracias No se los puedo decir porque juré que no lo iba a decir Habla, habla, habla Que no se los puedo decir Que no se los puedo decir ¿Qué? Bueno, ya Me he pedido dos juguetas y un café cerrado para calentar Mis juguetas de chel Y de repente puse me ganas de mirar, man Porque lo que es de cada quien No, 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 no soy tanque Ok Y ya me vine al baño Pero como los de la pinche puertita siempre están ocupados La verdad Pues me tuve que ir al vigitorio, man Ay, bueno, si tú me has sentado y compadla acá al piso, no chingues Claro, claro, claro Lo que es, lo que es, la verdad Pero no pude porque estaban cerrados los otros baños, man Así que tuve que entrar al vigitorio ¿Y luego? Pues, ¿qué creen que pasó? ¿Qué? O sea, tuve que entrar al chico Se me engañó que hiciste, man Ah, qué bueno que digo Se puso así, me dijeron ¿Cómo me pude ponerle con otro mundo? La verdad ¿Qué bueno y luego? La verdad Entonces en eso que veo que viene el Aníbal, man Pues me quedé con la boca abierta Ah, ¿te quedaste o te dejó? Me quedé con la boca abierta ¿Y luego? Porque yo vi que venía con las negras ¿Cómo que me quedaron las negras? Ay, con las negras intenciones de engañarte, babosa ¿Qué bueno que pasó? Ya di, lo ven Y luego, nada Mi mente se bloqueó Me salió ahí Ay, por favor Estabas buscándole seguramente algo ahí ¿Qué le podría estar buscando yo, man Estaba buscando entre las piernas A ver cómo le colgaba el boca del guajolón Y lo que era suente Ay, nada Esto parece que yo me voy a andar fijando Si tiene o no la circuncisión babosa Si la tiene ¿Cómo dice la tiene? No lo que sabe 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 Te callas Estamos debatiendo No lo que sabe 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 Si es él Sin él Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él Ay, no, ya reacciona Fue el 10% de fantasía La voz es dependedora ¿Qué es la vida? Pues sí Pero a pesar de todo, a pesar de todo lo sigo queriendo, por su divinéz, por sus asistentes, por su alma blanca. Ese hombre que tú ves ahí, es un gran bestia, un estúpido y creído, un payaso en arro en el corozo, que no tiene corazón. No quiero esta vida, no sé qué hacer, si a él no la puedo entender. Yo sé que lo amo, pero él se fue, lo dejó partir, y ya no sé vivir sin un negro. Ay, adelante corazón, es más, que la vida sin amor no sabe igual, no quieras morir de amor. Voy a dejar mi lipstick en todo tu cuerpo. Voy a dejar mi lipstick. ¿Y esa mamada qué? Ay, yo voy a quedar callada, pendeja, pues qué digo. Ay, yo voy a estar estudiando, ya se me van a sacar más, oye, vamos a arreglar, pues como quiera, porque se va a hacer un poco mucho. Sí, ya va a volver, vamos a hacer un poco. Sí, ya va, vamos a hacer un poco. Sí, ya va, vamos a hacer un poco. Como quiera, somos las camaraderas, siempre lindas, siempre caras. En cualquier antro, after o cantina, nunca nos falta la bebida fina. Porque podemos ser brujas, podré ser una alba, pero si te mandamos directo a la chicada. Ay, yo voy a estar estudiando, ya voy a estar estudiando, ya voy a estar estudiando. Están estudiando, ya voy a estar estudiando, ya voy a estar estudiando, ya voy a estar estudiando. Queica quebye. violenta el ritmo. Ya voy a estar estudiando, ya voy a estar estudiando, ya voy a estar estudiando y interestingly, ¿ OUTRAO? Gracias.